Impulsar la actividad productiva del campo para ser autosuficientes. En el caso del frijol, precio de garantía 14 mil 500 pesos la tonelada. Precio de garantía para el arroz, precio de garantía para el trigo y para la leche. Vamos a llegar en empleos formales este año a 800 mil nuevas plazas. Que vamos a crecer, como se estima, en cuando menos 2% este año. Vamos a sacar de la pobreza a millones de mexicanos. Gracias por ver el video.